Ese beso entregado al aire es para ti Fruta que has de comer mañana Guarda la semilla porque estoy en él Y al me crecer en una tierra lejana Si me llevas contigo Prometo ser ligero como la brisa Y decirte al oído Secretos que harán brotar tu risa Esos ojos detrás del cristal Son dos negros cautivos mirando al mar Esta noche estaré solo en la selva ¿Qué voy a hacer? Esperando a que vuelvas y me llevas contigo Prometo ser ligero como la brisa Y decirte al oído Secretos que harán brotar tu risa Semilla negra Semilla negra Semilla negra Semilla negra Semilla negra Yo tengo un pensamiento vagabundo Voy a seguir tus pasos por el mundo Aunque tú ya no estás aquí Te sentiré Por la materia que me une a ti 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 Semilla negra Semilla negra Semilla negra Semilla negra Semilla negra En un barquito de sueño Alcanzaremos la orilla En un barquito de sueño Alcanzaremos la orilla Plantaremos la semilla En una tierra sin dueño Semilla negra Semilla negra Semilla negra Semilla negra Semilla negra Le dijo vente conmigo Si quieres tú compartir Le dijo vente conmigo Si quieres tú compartir La tierra del porvenir Seremos buenos amigos Semilla negra Semilla negra Semilla negra Semilla negra Semilla negra Para-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da 0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Gracias por ver el video.